Los servicios de acompañamiento bancario que se han hecho sin ningún incidente por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asciende a un total 1.500 acompañamientos. Entonces, es importante utilizar, es indispensable también la denuncia y la participación social ciudadana cuando llegue a haber una incidencia delictiva.